Oh, 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 hey, there is your galana, Sofía Aquí suena el Gayler Jr. The Boys of the World Que yo me voy a llamarte, mami, tú pretendes Después de que te di todo y tú no querías De decirte amo, me cansé, bebé Porque ya tengo otra y es la vida mía Yo que te di mi amor y yo para ti fui un juego Se es mala, se es mala Por ti mis sentimientos yo congelo Hoy soy de hierro y no siento nada Amor, amor, le diste duro a mi corazón Y me costó olvidarte, pero lo logré De mí no te mereces ni una caricia La hoja que rayaste, ya yo la arranqué Yo sé que tú me pisoteaste Pero mami yo volveré a levantarme De esas cadenas con las que tú me amarraste Pude soltarme, pude soltarme Y yo no sé pa' qué me dices que te llamé Tú crees que yo soy ese mismo de antes Pero te jodes si tú no me valoraste Si abuso en las llamadas voy a mandarte Porque ya tengo el corazón de hierro Por ti ya no creo en el amor Estoy con la que quiero Pero no le meto el corazón Tengo el corazón de hierro Por ti ya no creo en el amor Estoy con la que quiero Pero no le meto el corazón El Michael y Angelito Monomarca y el Garrapata El Culebro El Punto Con Y Chumba Music Yo que te di mi amor Y yo para ti fui un juego Se es mala, se es mala Por ti mis sentimientos yo congelo Hoy soy de hierro y no siento nada Amor, amor Le diste duro a mi corazón Y me costó olvidarte Pero lo logré De mí no te mereces ni una caricia La hoja que rayaste Porque ya tengo El corazón de hierro Por ti ya no creo en el amor Estoy con la que quiero Pero no le meto el corazón Tengo el corazón de hierro Por ti ya no creo en el amor Estoy con la que quiero Pero no le meto el corazón DJ Luigi Yo sample Hyder DJ Abusa loco Se va por lo La voz del mundo 2021 Vengo más magia Y ya, ya, ya Y ya, ya Chucu, chucu Ya estoy sabroso El amor lo mandé pa'l reposo Bien tranqui Y quien venga me gozo Yo troque a chique el pozo Chucu, chucu Ya estoy sabroso El amor lo mandé pa'l reposo Bien tranqui Y quien venga me gozo Yo troque a chique el pozo Tengo la trampa Pa' que caigan una Caigan dos Si usted fue mala Ya yo te olvidé Y la que venga Tengo la trampa Chucu, chucu Ya estoy sabroso El amor lo mandé pa'l reposo Bien tranqui Y quien venga me gozo Yo troque a chique el pozo Chucu, ya estoy sabroso El amor lo mandé pa'l reposo Bien tranqui Y quien venga me gozo Yo troque a chique el pozo Tengo la trampa Pa' que caigan una Caigan dos Si usted fue mala Ya yo te olvidé Y la que venga Tengo la trampa